Mientras ustedes observan estas bonitas imágenes de López Obrador con el actual Fede Sicaria en la marcha de la lealtad, como dijeran en mi pueblo, que ocurrió hace unos días, voy a compartir con ustedes una nota publicada, sin embargo, la escribió Martín Moreno, a quien no creo que ustedes puedan acusar de ser prianista, me refiero cuando digo ustedes a la gente que sigue a López Obrador, no, al contrario, es uno de los que han estado más contentos a raíz de la llegada de López Obrador a la presidencia y que estuvo apoyando y apoyando, pero fíjense, vamos a más, él incluso hace referencia a otra persona que no creo que ustedes consideren que sea prianista, ustedes no, yo sí, me refiero a la tía Tatis de Toditito Los Pejes que hace una crítica muy dura sobre la militarización del país en una sola frase. Entonces, Martín Moreno escribe esta publicación del día 13, hoy, apenas hace un rato, en Sin Embargo, y que se llama La Cuarta Militarización. Repito, no está redactado por alguien, no está redactado por un Ricardo Animal, sino por un pejista, pero creo que no es necesario ser pejista y fanático a la vez, yo creo que en algún momento les tiene que caer el 20 que las cosas que se están haciendo en muchos sentidos están mal. Y él dice lo siguiente, lo que faltaba, poder financiero al ejército. ¿Quién mandará, AMLO o los militares? Entre las estridencias de arranque de gobierno que han envuelto al país desde el 1 de diciembre pasado, de los canallas a los conservadores, de los corruptos a los purificados, de los chairos a los pipís, una frase rotunda de Tatiana Cloutier se perdió en ese mar de injurias, aunque no por ello deja de tener relevancia y encierra una profunda preocupación sobre la toma de decisiones en el actual gobierno. Se abre en comillas y cita a Tatiana Cloutier. Ella escribió, El mando militar es el que va a terminar determinando. ¿Quién nos gobernará en los próximos seis años? No lo dijo ningún opositor a AMLO, lo alertó nada menos que quien fuera su coordinadora de campaña electoral y que sin duda es una de las mentes más lúcidas de Morena, vacunada contra el fanatismo que no pocos de los colaboradores y adoradores del presidente muestran en público y en privado sin ningún pudor. Cloutier sabía lo que decía aquel 10 de enero cuando públicamente hizo la advertencia sobre el empoderamiento voraz de los militares. No es poca cosa lo que advirtió Cloutier, significa nada menos que plantear el endosamiento de un poder, el militar, que irá más allá del presidente López Obrador con facultades ilimitadas, con dinero a pasto, por encima del propio ejecutivo. La frase de Tatiana asoma a un viejo adagio adecuado hoy a nuestra realidad. El presidente está en Palacio Nacional, el que manda está en Periférico Norte. En la praxis, los hechos le dieron la razón a Tatiana. Y fue el propio AMLO quien acabó por entregar el poder absoluto a los militares, el poder que les faltaba, el del financiamiento. Se abren comillas de lo que dijo López Obrador. Este nuevo aeropuerto va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa, desde luego con la normatividad de comunicaciones y transportes. Pero la renta, los beneficios del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, van a ser transferidos a la defensa para fortalecer las finanzas de esta institución. Así lo anunció López Obrador el domingo pasado. Es decir, al empoderamiento en seguridad, agregar el empoderamiento económico para los militares, lo que les faltaba. El Ejército tendrá el control absoluto de la seguridad a través de la Guardia Nacional, que seguramente será aprobada en el Senado. El Ejército tendrá también el control absoluto de la estabilidad social con las facultades constitucionales que se le pretende otorgar en este sexenio y que desde el gobierno peñista se les concedió a través de la Ley de Seguridad Interior. El Ejército ahora tendrá el control, era lo único que oficialmente le faltaba, de ingresos financieros que durante el sexenio se medirán en millones de dólares vía el nuevo aeropuerto. Casi nada. El Ejército mexicano empoderado, omnipresente, millonario. De la cuarta transformación a la cuarta militarización. Ojalá que AMLO sepa lo que está haciendo. La cuarta militarización ya cobró sus primeras víctimas por la falta de adiestramiento de los soldados en cuestiones de seguridad. Josué Olarte Barba, de 28 años de edad, fue asesinado por un grupo de militares el 6 de febrero en Nuevo Laredo. Le dispararon en la cabeza. Su familia ya presentó una queja en la CNDH. Hasta hoy no hay militares detenidos por este ataque a un civil. Jessica Guadalupe Medrano fue detenida y torturada por militares de manera arbitraria, también en Nuevo Laredo, y presentó lesiones por arma de fuego. Ocurrió el 29 de diciembre de 2018. Ambos casos fueron investigados por la reportera Emma Landeros. ¿Ha ofrecido el Ejército alguna explicación de ambos ataques contra civiles? No. ¿Ha ofrecido el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, una disculpa a las familias ofendidas? No. Cierto. En cuestión de seguridad nacional, a AMLO no le quedaba de otra. Tenía que mantener al Ejército en esas tareas debido a la corrupción que sometía a las policías. ¿Era mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad o, de plano, entregar las plazas al crimen organizado? Yo en esta afirmación no estoy de acuerdo con lo que dice Martín Moreno, pero continuemos. Se abren comillas. AMLO no tenía de otra sopa. ¿Era utilizar el Ejército y a la Marina en contra del crimen organizado y su brazo más poderoso, el narcotráfico, o de plano, entregar calles, pueblos, ciudades y estados a los criminales? Así de sencillo, así de grave. No había otra opción. Escribí en mi columna titulada Militares. Diez pros y diez contras el pasado 21 de noviembre. No había de otra, dice Martín Moreno. Yo no estoy de acuerdo. Pero continuemos. Pero una cosa es mantener en asuntos de seguridad al Ejército y otra muy diferente será entregarle directamente los millones de dólares que generará la operación del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. ¿A cuenta de qué? ¿De qué tiene miedo AMLO? ¿Era necesario empoderarlos todavía más? Un ejército poderoso, intocable, multimillonario. Ese es el ejército mexicano. Que no le rinde cuentas a nadie. Que puede matar o torturar a civiles y convertir el dolor de familias en expedientes archivados. Que en este sexenio goza de un poder ilimitado. Vamos, ni con Felipe Calderón llegó a estar tan empoderado. Todo el dinero del aeropuerto de Santa Lucía irá directo a las arcas de los militares. A ver quién los frena. Porque los presidentes duran seis años mientras el ejército permanece. Y no pocos ciudadanos los han sufrido. Ojalá AMLO sepa lo que está haciendo. Esta es la columna que escribió Martín Moreno el día de hoy en Sin Embargo. La cuarta militarización. Y me parece que los razonamientos que hace, no estoy de acuerdo en lo que comenté. Pero los razonamientos que hace son muy lógicos. La pregunta es, y me gustaría que me contestaran los seguidores de López Obrador. Advertencia, si van a venir a insultar, pues ahorrense sus insultos. Pues porque, pues porque no vamos a publicar sus comentarios. Más bien, que me contestaran lo que voy a preguntarles. ¿A cuenta de qué? ¿A razón de qué? ¿Cuál es la justificación para que el ejército reciba todo el dinero que va a generar este proyecto multimillonario sin que tenga que pasar por las arcas del Estado? ¿Cuál es la justificación? ¿No les da miedo? ¿No les pone a pensar que esto puede provocar un crecimiento desmedido del ejército? Porque bajo las condiciones actuales, pues quien le soltaba el billete, pues era el gobierno. Ahora ya no, ahora ya no, lo van a recibir ellos directamente. A lo mejor con el presupuesto los podías atar, controlarlos. Pero si tienen el billete directamente, si no tienen que pasar a pedirle al gobierno, ¿Ustedes creen que esto sea bueno para el país? ¿Quién manda? Dijo Tatiana Cloutier. ¿Quién va a mandar? El mando militar es el que va a terminar determinando ¿Quién nos gobernará en los próximos seis años? Se solicitan respuestas, jóvenes. Ante esta barrabasada, necesitamos saber cuál es la justificación. Cuando menos la que ustedes van a aplaudir, me refiero a la gente seguidora de López Obrador, ¿Qué justificará que aplaudan esto y que digan que está bien? Ya la justificación de López Obrador, pues ni para qué, ¿no? Ya está decidido, punto, se acabó. Esto es lo que esperaban ustedes cuando votaron por él. Este es el cambio prometido. ¿Está bien todo esto? Respondan, no se queden en la ofensa. Necesitamos el debate en serio. La ofensa ni siquiera va a ser publicada. ¿Para qué? No tiene sentido. Se busca la gente que razone. Se busca la gente que piense, que aporte algún argumento. El debate es así. Luego se ofenden porque aquí les mentamos la madre. Pero pues ustedes empiezan. Y ahí están todas las evidencias en los videos. Entonces, pues, cero ofensas. Se acabó. Respondan. Que este tema es muy, muy delicado.